El Centro de Salud de Minatitlán, Veracruz, a cargo de la doctora Margarita Sugías Bautista, exhorta a grupos vulnerables de la población a vacunarse contra la influenza estacional en la unidad urbana. La vacuna es completamente gratuita, con el único requisito de presentar su cartilla de vacunación en medicina preventiva. Es importante que ante el incremento de enfermedades respiratorias del 20 al 30 por ciento en esta época, los adultos mayores, niños y embarazadas se protejan de la enfermedad. Sí, el Centro de Salud está aplicando la vacuna contra la influenza, la influenza a toda aquella persona que los unicite, se están aplicando a todos los grupos de edad, obviamente reforzando los grupos prioritarios que son los más vulnerables, como son los niños menores de 5, los adultos mayores, diabéticos, hipertensos, embarazadas y todo aquel paciente que tenga algún problema respiratorio se está aplicando su vacuna. Nosotros no tenemos datos para brote, tenemos nada más las infecciones respiratorias, como todos los años ya esperamos, con todas las medidas preventivas que se requieren, información a la población, pláticas en la sala de espera y en cada consulta se les da sus medidas preventivas a la gente. La encargada del Centro de Salud aseveró que no presentan escasez de vacunas, además que al menos en esta institución no se han presentado casos que alerten de un brote de influenza estacional en esta zona. Tenemos una meta para toda la población de responsabilidad, ya vamos a aplicar más de 5,000 dosis ya, entonces estamos aplicando la vacuna aquí. ¿No ha escaseado? No, hasta ahorita tenemos suficiente vacuna y invitamos a la población a que pueda aplicarse la vacuna, tomando las medidas preventivas también para evitar las infecciones respiratorias, como ya sabemos en la temporada invernal, extremar precauciones, no exponernos a las altas temperaturas, abrigarnos adecuadamente. La vacuna es totalmente gratuita, así es, nada más se les pide el favor que presenten su cartella de vacunación para hacer el registro adecuado de la dosis aplicada.